Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Les traigo una historia interesante. Este tipo, que van a ver a continuación, se llama Valdir. Y ahorita tiene cuenta en TikTok. Es impresionante. Yo lo seguí desde el momento en que lo vi porque me ha parecido muy curioso y muy interesante. Les voy a traer la historia del brasileño que se inyecta aceite en los brazos para lucir como Hulk. En las calles de Brasil, Valdir es conocido como el monstruo, luego de inyectarse sin tol en los bíceps, pecho y hombros. Muchas son las personas que quieren parecerse a sus personajes ficticios favoritos y se someten a extremas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, Valdir Segato, un brasileño de 48 años, tomó una drástica decisión para quedar igual a Hulk. Se inyecta aceite para agrandar sus músculos. Tras dejar las adicciones a las drogas, Valdir quiso tomar un rumbo distinto en su vida. Comenzó a entrenar en el gimnasio para aumentar masa muscular, pero no obtenía los resultados que buscaba. Fue entonces que, en el centro de entrenamiento, un compañero le ofreció sin tol. Según el sitio Fitness Toshain, esta sustancia es un aceite compuesto por ácidos grasos, alcohol, bencílico y lidocaina. No se trata ni de un esteroide ni tampoco de un medicamento. Pero, si me lo preguntan en la manera personal, yo digo que lo mejor que pudo haber hecho este hombre fue haberse aplicado... Él se tuvo que haber aplicado esteroides y trabajar duro y hubiera quedado como Arnold Schwarzenegger con músculos naturales. Pero lo que pasa es que hay un problema. Lo que pasa es que cuando la gente utiliza esteroides, tiene que comer mucha proteína. No solamente deporte de manera exhaustiva, sino también tiene que comer mucha proteína porque eso es la alimentación del músculo. Entonces, esta gente, como no tiene casi recursos económicos, entonces lo que hacen es aplicarse a esta sustancia porque obviamente es una sustancia que no va a perecer. En cambio, el músculo con el tiempo, si usted no lo trabaja, va otra vez volviendo a su retorno inicial porque así son los músculos. Cuando no se sienten en la necesidad de estar tan grandes, ellos van bajando. Así es el cuerpo. O uno se consume a sí mismo cuando no tiene el índice de calorías adecuado. Esa es una parte. No se trata el alcohol, bencílico y lidocaina. No se trata ni de un esteroide ni tampoco de un medicamento. Si bien ese compuesto es utilizado por los físico-culturistas para arreglar los defectos musculares, el problema es cuando se abusa del cintol. El brasileño relató al médico británico Diley May que luego de inyectarse este aceite en los bíceps, pecho y hombros, pasó de pesar 55 kilos a 80 kilos. Y es que a pesar de su desfigurada apariencia, Valdir confiesa que quiero ser aún más grande. Y yo sí lo he visto en TikTok, pues siendo el centro de miradas y tiene bastantes seguidores, le ha sacado mucho provecho a lo que decidió tomar como estilo de vida. ¿Qué es el cintol? ¿Y qué consecuencias tiene su uso? Cuando hablamos de aumentar nuestra masa muscular, tenemos tres caminos para lograrlo. El primero de ellos, el natural y el más recomendable, es mediante la dieta y el entrenamiento duro en el gimnasio. Pero claro, esto tiene sus límites y hay quienes desean ir más allá. Y aquí entra la segunda vía para lograr el físico del que los demás hablen. El uso de esteroides, que tampoco va a ser tema de hoy. Y así llegamos al tercer camino para aumentar nuestro volumen. Las inyecciones de cintol. ¿Pero qué es cintol? El cintol es un aceite inyectable compuesto por triglicéridos y benzeno. Ideado y desarrollado en los años 80 por Chris Clark. Para mejorar los resultados de los cuerpos de los culturistas profesionales a la hora de presentarse en algún certamen o competición, gracias a este producto se podría obtener una simetría perfecta o corregir algunas carencias en ciertos músculos. Bueno, aquí el detalle con el cintol es que como no es un músculo directamente, no es masa muscular, entonces haga de cuenta que es una acumulación de aceite dentro del cuerpo, como si fueran implantes. Haga de cuenta que es como cuando una mujer se pone senos postizos. Ya la sensación no es la misma al tacto, al movimiento. Y lo mismo es que se siente que no es natural por cómo se mueven, cómo ondean, cómo se ve el músculo en el cuerpo. O sea, se ve que es algo ficticio, se ve que es contenido graso. En este caso, aceite. Entonces no es lo mismo que un músculo. La persona no puede mostrar las fibras musculares porque lo que está mostrando es un relleno de aceite. O sea, es la parte. Mucha gente la cuestiona, la critica. Yo en lo personal apoyo a este tipo porque es una persona que yo digo que tiene personalidad. Para hacer una cosa de estas, tiene personalidad. Y bueno, es la vida que él lleva y lo decidió hacerlo. Así como mucha gente se pone sus tatuajes, sus piercings, lo que quieran. Pero el tipo decidió ser el hombre increíble. Solo que en mi pensamiento es mejor los esteroides porque... Eso no se puede decir en YouTube, pero aquí lo dije. Espero el video no tenga problemas. Pero los esteroides lo que hacen es que la gente va aumentando masa muscular de manera exorbitante. Pero entonces prácticamente en simetría, en conjunción, en lógica, en estética. En cambio lo que hace el cintol es simplemente aumentar la zona inyectada. O sea, lo cual es desproporcional y es antiestético. Eso lo veo en mi punto de vista. Sin embargo, el uso del cintol no produce un aumento de la masa muscular. Sino que lo que hace es quedarse dentro del músculo aumentando su volumen debido a su densidad. Pero manteniendo la misma fuerza. Ya que esta solo puede aumentarse sudando y esforzándonos en el gimnasio. De forma constante, ustedes saben. Romper el músculo y todas esas teorías para que las células absorban nueva proteína. Y creen nueva fibra muscular, ¿no? Esa es la manera de crecer natural y estéticamente. Además, otro punto a mencionar es que para que los efectos sean permanentes, el uso del cintol debe ser continuo. Con los perjuicios que ello supone para la salud. Yo me he dado cuenta que este tiktoker, él se sigue, yo no sabía que había que seguir inyectándose permanentemente, porque cuando el cuerpo empieza a encontrar cuerpos extraños, elementos extraños en el cuerpo, me he dado cuenta como cuando uno tiene una herida o algo y empieza el cuerpo a producir materia, el cuerpo se manifiesta, ¿no? Y aparecen, el cuerpo incluso puede cambiar de color, la piel, la tonalidad. Yo pensé que se ponían el aceite y se quedaba ahí permanentemente, ya está. Es un aceite y el cuerpo no lo consume. A lo mejor este aceite sí el cuerpo empieza a desecharlo, porque es algo que es fuera de lugar, algo que no le conviene, algo que es un cuerpo extraño. Y lo curioso es que sí hay que estarse inyectando constantemente, y eso es lo que ha hecho este muchacho, este tipo, el chico que se llama, ¿cómo es que se llama? Se llama Valdir, que el nombre siempre dice, entonces, bueno, también tiene incluso consecuencias, pero Valdir yo me he dado cuenta que últimamente los brazos los tiene muy maltratados, los tiene deteriorados, ellos se meten tanto en su cuento, en su mundo, en su burbuja, en su propio espacio personal, en las ganas de crecer, de seguir llamando la atención, porque obviamente reciben también elogios, reciben críticas. Uy, con ese aceite puedo fritar huevos, uy, con ese aceite puedo llenar huevos, puedo tanquear mi automóvil o cosas así. Con ese aceite puedo lubricar a mi novia o cosas así, o sea, mejor dicho, la gente es impresionante. Pero también hay gente que elogia a estas personas y ellos encantados de la vida, o sea, les gusta. Y yo creo que este chico también ha conseguido apoyo en TikTok porque hay gente que le hace donaciones y eso está muy bien porque lo apoyan como artista, o sea, de no tener nada a tener mínimamente algo, pues está muy bien que por lo menos tenga mínimamente algo. O sea, yo digo que por ese lado espectacular, así la gente critique, yo digo que bien por él, bien por él porque es lo que quiso hacer, lo que desea hacer es el cuerpo de él. Y sabrá, sabrá. Y está teniendo un resultado bueno que dijo, en algún momento cuando le hicieron una entrevista, él dijo, capaz en algún momento alguien me considera para alguna película de Hollywood o de pronto yo me convierto en una figura pública o quién sabe. Y tenía toda la razón. Aquí fue la plataforma y se le abrieron las puertas en muchos aspectos. Esperar a ver en qué queda la situación, pero yo sí le veo los bracitos muy maltratados porque son las secuelas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de inyectarse cintol en los músculos? El uso continuado y abusivo de cintol dará lugar, pasado un tiempo, a la deformación de los músculos y puede llegar a provocar una abertura o explosión de la piel, cosa que puede propiciar una grave infección o amputación de los miembros afectados. Otros graves problemas que pueden surgir son los derivados que de esta sustancia llegan a introducirse en el torrente sanguíneo, como por ejemplo un paro cardíaco o una embolia pulmonar. En muchos países a través de internet se puede adquirir cintol sin ningún tipo de problema. No es una sustancia ilegal, pero visto los nulos beneficios que aporta y los muchos problemas que representa, es imposible recomendar el uso de este producto. Yo en lo personal no lo aconsejo. Si me lo preguntan, yo aconsejaría lo otro. Pese a que tampoco es algo óptimo ni nada, pero Arnold Schwarzenegger lo hizo. Y ahí está y estuvo y llegó hasta donde llegó. Y bueno, por ello, si lo que quieres es cambiar vuestro físico y lucir bien delante de la gente, no queráis ir por el camino fácil y cuidar vuestra alimentación y realizar ejercicio físico y la gente sin duda hablará de vosotros y del esfuerzo que ello ha supuesto alcanzar ese físico. De lo contrario, si vais a lo fácil, lo pagaréis con vuestra salud. Y la gente se da cuenta, la gente no es tonta. La gente se da cuenta incluso cuando un músculo es esteroide, un músculo natural y cuando es un músculo cintol. O sea, lo mejor que uno puede hacer es comprarse unas proteínas y trabajar correctamente de manera natural. porque así no hay efectos colaterales. Que los hay en todas las formas posibles, siempre hay efectos colaterales. Ese es el detalle. Y bueno, yo por lo pronto digo que cintol el chico Valdir. Yo no sé, pero siento cierta admiración por él. Por eso lo sigo en TikTok. Me parece curioso, me parece interesante. La gente se burla bastante de él y a veces yo también le pongo comentarios así. Porque, bueno, pero sí, pero con ese respeto y también veo que la gente lo apoya bastante. Entonces me parece, en ese punto, bien por él. Me parece bien por él. Gracias.